¡Hola, hola a todos! Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno chicos, chicas, hoy me he levantado con ganas de darle un poquito a la cabeza y hoy he cogido el blog de notas, bueno, el tema de las fotos complementarias, de los círculos cromáticos y demás y me ha venido un poquito a inspirarme en ello hoy, así que, chicas, vamos a hacer hoy un maquillaje con paletas de dos color, ¿vale? Así que me he cogido las de tono amarillo y moraditos, ¿vale? Y si no me equivoco es complementaria, ¿vale? La temática de cómo hacer el tema de maquillaje con los círculos cromáticos es súper mega fácil, ¿vale? Creo que si no recuerdo malamente, cuando se empezó el canal, creo que hicimos temática de vídeos de ese tipo, ¿vale? Os contaba cada paso de cómo era y explicándolo, ¿vale? De cómo se hacía cada forma con el círculo cromático, cómo podíais haceros descargando un círculo cromático, la cantidad de círculos cromáticos que hay, ¿vale? Y con una cartulina blanca cortáis la forma, ¿vale? Para crear la forma que queréis desear de las que hay, de todas las que hay, ¿vale? Y podéis ir haciendo las locuras con el maquillaje, ¿vale? Y si os da tanto miedo los colores, pues empecéis con los neutros y ya después con la colometría de añadir colores más potentes. Para mi opinión, con los neutros los tenemos más básicamente fácil para ir empezando, pero con la colometría, ¿vale? O con la colometría o con la versatilidad de los colores, el círculo cromático con hasta 72 colores os vaya a complicar mucho y con la opción de 40 o 48 colores, pues, o 24 tendríais más que de sobre. A mí me gusta, por ejemplo, la de 48, ¿vale? ¿Por qué? Porque me abre el abanico de todos los colores de todas mis paletas y me abastezo con eso, ¿no? Entonces siempre voy picando y siempre voy haciendo con cartulina o con el mismo lápiz la forma de un algo, ¿vale? De una figura para poder ir creando la figura que quiero hacer para crear el maquillaje, ¿vale? Bueno, chicas, voy a empezar con los tonos así amarillitos, ¿vale? Y voy a empezar por este que es como un poquito más bien naranjocito, es un amarillito con un subtono anaranjadito, ¿vale? Lo voy a poner acá en la zonita de mi cuenca, lo voy a difuminar hacia arriba. Creo que es este color, el que ahora mismo me gusta mucho, ¿vale? Para este maquillaje, el morado simplemente lo vamos a usar abajo, así que aquí se va a centrar en la forma complementaria los pigmentos, las zonas amarillas, ¿no? Este maquillaje es para que veáis cómo se podría crear el maquillaje, pues con los colores que queráis, ¿no? Pero con las mismas tonalidades usándolo. Pues hoy me voy a decantar, chicas, por los tonos amarillitos, ¿vale? Pero quiero un amarillo en el párpado muy potente, o sea, potente que se note, ¿vale? Entonces, quiero que se vea que parece, como que parece naranja, ¿vale? Pero no, chicas, es el de paleta amarilla, ¿vale? Como siempre os digo, chicas, aplicamos los dos colores y me paso a difuminar para que no se vean los cortes. Porque estos dos tonos amarillitos parecen como que tienen un poquito de temática, como si fueran naranja, pero sin serlo, ¿vale? Y aprovechando que estoy en casa sola, pues vamos a aprovechar que voy a trabajar todo lo que vaya pudiendo. ¿Vale? Bueno, chicas, voy a ir por el primer color, ¿vale? Y lo voy a colocar justo ahí. Vamos a ir un poquito, pues, haciendo la limpieza del parpadito. ¿Vale? Porque este amarillo sí quiero yo que pimente. Chicas, creo que en el vídeo de ayer, no estoy segura si alguien lo podía confirmar. Creo que se me olvidó ponerme más que la pestaña en la parte de abajo. Pero, para que veáis que también se puede, de vez en cuando cometo el error de olvidarme un paso. Pero bueno, yo creo que fue para... Porque ni yo misma me di cuenta. Me di cuenta más tarde, o sea. Que por eso no me voy a complicar. Chicas, me voy a pasar a Beauty Blender ya que no quiero excesos de producto. Y, chicas, voy a ir por este color de aquí, ¿vale? Que es el más chillán, el más amarillo chillón que tengo. ¿Vale? El otro es satinadito. Yo lo estoy complementando con un mate. Y, y, y... ¡Wow! Mirad cómo se ve. Me encanta. Me encanta, chicas. Me encanta. Guau, cómo me encanta este color. Bueno, chicas, me pongo la base el correcto. Lo sello todo y regreso ya de inmediato. Bueno, chicas, ya estamos aquí. Así que, vamos a coger, vamos a seguir con el maquillaje. Y, eh... Debería de poner un delineador un poquito aquí en la línea de pestañita. Aunque no sé qué hacer. La verdad, estoy últimamente que... Simplemente hasta ahí. No quiero llegar hasta el inicio. Y, como necesitaba verme bien la línea, pues... Vamos a poner el plié de bien. ¿Vale? Y a darle un poquito más de formita, porque quiero que haga la caidita de mi arco sin llegar al inicio. Bueno, chicas. Vamos a poner más cara de pestañas. ¿Vale? Si escucháis algún ruido, es que tengo un cachorro por aquí que no me deja trabajar porque quiere que esté nada más que con ella en el salón. Así que, ya sabéis que tengo a Nala por acá, dando la lata y llorando. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Ves? Esto es lo que quiere. A ver. ¿Qué pasó? Así. Tengo que estar todo el día porque anda malita, nada más que quiere brazo. Cariño, bájate aquí y ahora te cogeré cuando vayamos para el salón. Así que, nada, chicas. Así ando. En plan mami, en plan mami, todos los días con ella en los altos. Así andamos. Pues, ahora voy a ver si acabamos de grabar y voy para allá, para afuera con ella porque es imposible. Estoy sola en casa. Y este perrito chico es muy vejiguero y cuando pide atención hay que darse a las chicas porque... Estuve hablando con el veterinario y dice que es normal porque es su primera vez, su primer celo. Y, digámoslo así, es como que está pidiendo mucha atención. Y no, chicas. Este perrito es que hace que tengamos que estar... Me equivoqué, iba a coger el morado, ¿vale? Fijaros que es que no me concentro, ¿vale? No me concentro teniéndola aquí, a la petarda. Entonces, imaginaros que estoy que no me concentro con lo que estoy haciendo. Estoy pendiente a ver de lo que hace. Menos mal que la vitivinander, con una pasadita, todo tiene solución. Nada, chicas. Voy a coger el limpiador de brochita. Menos mal que me da cuenta, ¿vale? Y voy a coger el moradito. No iba a coger mucho, pero... A ver, este moradito acá. Y me he quedado, pues, sin tener para este ladito. Vale. Y ahora, chicas, aquí hay un iluminador. Que yo no sé si es blanco, moradito, lila, pero... Este lo voy a aplicar aquí. Y así también, pues, le damos un poquito de vida a la paleta. Chicas, tengo ganas de hacer un maquillaje súper, 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 súper full. Con colores muy potentes, ¿vale? Con la paleta de dos colores, la Power, pero más adelante. Así que, si puedo, seguiré trabajando después. Si no, pues, mañana seguiremos grabando. Así que, este poquito es pesadita, pesadita. Bueno. Hemos aplicado un poquito de máscara pestaña aquí abajito. Que hoy no se nos olvide. Bueno, chicas, voy por la paletita del contorno, ¿vale? Que voy a coger hoy esto. No me voy a extremar mucho la pasadita. Bueno. 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 y por aquí voy por aquí y voy por aquí chicas voy a hacer lo que hice el otro día coger el tono clarito vale y sellarme lo de aquí sellar lo de aquí pesada está pesadita y sellar lo de aquí voy y lo de ahí vale y nada chicas voy con el ruborcito voy a poner un tono hoy clarito y hoy chicas me voy a decantar por poner un labial sugar voy a ir con el sugar y hoy no voy ni a perfilar el labio vale y chicas voy con mi spray fijador y nada como siempre os digo cualquier cosita duda preguntita consulta cosita que es que le cago en el canal me lo deje ahí en comentarios ya sabéis que os invito también a suscribir al canal activar la campanita y todas las notificaciones para que youtube avise y ya sabéis que cualquier cosita que me queréis mandar para que hagamos en el canal me lo podéis mandar por mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo chaito